30 de enero del año 2019 el día en que nace la misión venezuela bella misión socialista de la revolución bolivariana la misión tiene el objetivo de recuperar todo transformarlo y pensar en el futuro para llevar la belleza para hacer brillar las ciudades estados y pueblos de todo el país y hay que llenar esos espacios de deporte de música de arte para ir haciendo un país más bello para ir haciendo un país mejor pero necesitamos el apoyo porque solo juntos las instituciones la empresa privada el poder popular podemos hacer posible el milagro de una venezuela bella moderna del siglo 21 avanzada es hora de que todos nos pongamos en una sola línea hacer de venezuela una patria bella que viva la misión venezuela bella no